¿Quién dijo que en el siglo XXI no había trovadores? Aquí tenemos a Dani Molino, que es uno de ellos, con su disco, con Trails y con otras cosas que nos va a contar. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. ¿Y eres un trovador o no? Supongo, no sé. ¿Supones, no? Sí, no sé. Sí que me gusta el haber estado viajando por el mundo y llevando un poco la música que surgía de esas experiencias. Y cantando, bueno, pues la experiencia que tienes, que prefiero que lo cuentes tú, tu viaje a Estados Unidos recorriendo muchos estados y componiendo y tal. Eso es de ser un trovador de estos medio locos, más o menos, afortunadamente. Sí, bueno, la verdad es que no sé, me vi una circunstancia complicada cuando estaba viviendo en Londres. Fue un año en el que, bueno, pues surgieron ciertas cosas a nivel profesional y personal que hicieron que necesitar una salida, ¿no? Y cuando estaba allí, pues, se me ocurrió que lo mejor sería, pues, viajar, perderme un poco por, en este caso, Estados Unidos. Y, bueno, de aquello surgió la idea de hacer un disco que relatara la historia de ese viaje. ¿Y has recorrido dos o tres kilómetros? Sí. Más o menos, ¿no? Sí, no, la verdad es que fueron tres meses desde Nueva York a Los Ángeles. Y, no sé, ahora, echando la vista atrás, la verdad es que hay, no sé, cantidad de historias, vivencias y experiencias que no había vivido antes. Y que, la verdad es que yo creo que estarán ahí para siempre. Todo eso se refleja en las once canciones, ¿no? Doce. Las doce canciones del disco. Sí, o sea, lo que me gusta del disco es que creo que hay una dinámica en cuanto a, que relata la historia de ese viaje. Hay un principio, un final, cosas que ocurren a mitad de ese viaje. Y me gusta porque tiene un poco el formato, salvando un poco las diferencias, pero de un musical, ¿no? Digamos. Y eso me gusta mucho porque es la primera vez que he hecho algo parecido. A menos para mí, sí que cuando escuché el disco, sí que me lleva a través de esas vivencias que tuve allí, ¿no? Está claro, bueno, yo no puedo ser neutral porque he escuchado el disco y es una auténtica maravilla, muy bien grabado, con grandes instrumentistas. Los tomadores de la Edad Media, aparte de que los fusilaban, ¿no? Bueno, ese tipo de cuestiones. Ahora sí tiene crowdfunding. Sí, sí. No, la verdad es que la plataforma de crowdfunding me parece que es muy interesante porque a mí al menos me ha proporcionado, aparte de una cierta ayuda económica para llevar a cabo este proyecto, sobre todo me gusta la comunicación que puedas tener con los mecenas, ¿no? Me gusta mucho el haberles podido ofrecer una ventana al proceso de grabación en este caso y a la vez el haberles podido mostrar la historia que hay detrás de este disco. Porque tengo todo documentado, desde todo lo que cuando iba en el coche tenía una cámara, entonces tengo todo eso grabado. Entonces pues sigo mostrándoles a los mecenas de qué trata cada canción, qué imágenes corresponden a cada canción para que así, de esta forma que puedan conocer mejor la historia, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un proceso, al menos para mí, muy interesante y gratificante. El disco está muy bien y ahora viene el directo donde lo tiene difícil, ¿no? Porque con lo bien que suena eso... Sí, bueno, la verdad es que en cuanto al directo yo creo que hay bastantes opciones, ¿no? El 25 de febrero que lo presentamos en el sótano, en Madrid, al lado de La Latina, ahí vamos a ir con toda la banda y creo que va a ser un espectáculo muy, muy chulo, sobre todo más emotivo. Y luego pues... Luego más en otro sitio, me imagino. Sí, estamos viendo a ver un poco qué recepción tiene y a ver si salen más conciertos por España. Pero lo bueno es que yo me puedo coger la guitarra y comienzo más un rollo trovador. Y es lo que va a hacer aquí ahora después en otro vídeo, por supuesto. Pues contar un poco esas historias a modo de canto actor o llevarnos todo a la artillería y hacer un concepto mucho más amplio, ¿no? Son múltiples opciones que ofrece aquí el chico. Y bueno, al margen del disco y de las actuaciones, seguro que tú, Coco, estás pensando en nuevas canciones, nuevas cosas, ¿no? Sí, como ya hay muchas que están esperando esas grabadas. Pero para más adelante, ¿no? Sí, bueno, de momento volver un poco hasta dónde llega Trails. Y pues más adelante, pues sí, obviamente tengo ya muchas canciones preparadas que me gustaría dar forma, ¿no? Pues nada, cuando saques esas canciones, cuando acabe el trail, los viajes estos, aquí te tendremos de nuevo porque nos encantan los trovadores. Y sobre todo nos encanta la buena música, que es lo más importante. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por tenerme. Gracias. 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 Gracias.